Concluimos con el mantenimiento de la máquina ¿Qué tenemos que hacerle para darle mantenimiento? Bueno, pues básicamente lo primero es que toda la superficie de la máquina siempre se mantenga limpia Es decir, solo con un trapo húmedo vamos a limpiar todas las superficies Para que no se obstruya de polvo o de cualquier otro contaminante Si por alguna razón el producto que tiene aquí se sale Tiene que limpiarlo inmediatamente Porque si no ese polvo se puede ir acumulando en los engranajes de lavanda O en los componentes como los sensores Nos hemos dado cuenta que algunos de estos envases no cierran del todo bien A lo mejor es el 1% o menos Pero si hemos tocado unos donde la rosca se trarrosca Es decir, nunca se llega a cerrar perfectamente el envase De aquí de los sensores, pues que no los toquen Porque no deben de chocar los envases Ni debe de poner su mano, ni lo debe de poner, de obstruir con objetos Nada, siempre se tiene que mantener limpio De igual manera el sensor que está acá No se debe de mover y debe de quedar en esa posición Del mantenimiento, que la unidad de mantenimiento de aire Esta sección El vasito que está del lado izquierdo siempre esté vacío Porque es una trampa de agua Por si el compresor succionó agua o se condensó ya Siempre tiene que estar vacío el del lado izquierdo Y el lado derecho se corta el aire Se desenrosca Y tenemos que poner cada semana el nivel A que esté a tres cuartas partes del nivel Si no le pone aceite Todos los componentes automáticos van a fallar Otro La máquina tiene unas bandas Estas bandas son de repuesto Estas bandas pueden ser intercambiadas Eventualmente En estos componentes que van aquí Tanto esta verde Como esta negrita que está acá Por eso un día se llegan a veriar Pero pues prácticamente es Es poco probable que acontezca eso Entonces Ese es el mantenimiento que hay que tener con la máquina No mover los sensores La pantalla con un trapo húmedo Y ya Concluyo con esto Es importante De que pongan un supresor de picos a la máquina Y esto es para que se mantenga En buen estado Todo el equipo Si tiene un supresor de picos Bueno pues Si un día hay un sobre voltaje Se va Se va a este Lo va a absorber ese dispositivo Y esta pastilla es muy probable Que un día se baje O sea automáticamente Que es como un interruptor termomagnético De igual aquí Hay que limpiarle Con un trapo húmedo Y ya No hay que moverle nada Adentro aquí del panel de control Entonces Ese es todo el mantenimiento No hay que moverle nada No hay que moverle nada